Música Bendita mía, si no me quieres Si no me quieres, en compasión Mira, que sonrisa que te vengo atrás Sentí el querido de la canción ¿Por qué te acuerdas cuando te digo? ¿Por qué te acuerdas? Mira, que sonrisa que te acuerdas ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué 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 te acuerdas cuando te acuerdas? ¿Por qué te acuerdas?